Hola amigos de Aguayuris, estamos en un festival de música inclusiva, dinero público, para lo que os voy a mostrar a continuación, aquí en Burgos, en una de las capitales más tradicionales de Castilla. Así que amigos, para esto se utiliza nuestro dinero público, para todo tipo de políticas inclusivas. Ahí va el concierto. Había probado todo, pero siempre trajase. Recuerdo pegarme en la cara contra el cemento más de una vez. Había probado la noche, había tratado el fernel, había probado llamarte y había probado la para mi ex. Probé todo cosas, soy súper paciente. Probé todo, no hay terapias de mente. Probé el tarón, el astrónomo, no me comprende. Probé la vínima y la puse en la frente. Y así yo entre ellas salí de los brazos. Y aunque la mata me tiró con el pato, yo no le tengo a tracaso. Vivo la vida, pero no me hago en casa. Porque el brazo me baja la mufa, te quedé recta, me desencufa, me da calor si me baja la escufa. Me pido el pato si me baja la chufa. Porque el brazo es popular, el brazo es vallera, el brazo te tira en centro cuando parece que está todo mal. El brazo es popular, el brazo forma la búsqueda. El brazo te tira pa'lante cuando todo en la vida tira pa'l atrás. Había probado todo. La búsqueda. La búsqueda. La búsqueda. La búsqueda. El brazo te tira pa'lante cuando todo en la vida tira pa'lante cuando todo en la vida. Hacía probado todo. La búsqueda. La búsqueda.